Muy buenos días. A todos los profesores que en el día de hoy nos acompañan en este Diplomado Internacional que se desarrolla con el auspicio de la Universidad de Ciencias y Humanidades de Lima, en Perú. En este Diplomado nosotros queremos conversar, precisamente en el espacio que tenemos en él, sobre algunos problemas epistemológicos de la investigación educacional. Comenzaríamos diciendo, en primer lugar, que las investigaciones científicas en general y en las ciencias sociales en particular, no han respondido hasta el momento a políticas nacionales autóctonas en América Latina. Más bien, se han desarrollado espontáneamente, según los intereses intelectuales de la comunidad científica, en temas relacionados con las necesidades primordiales de la sociedad y, en definitiva, no han contado todavía con orientaciones precisas sobre el tema. En otros casos, las investigaciones realizadas han crecido de una auténtica proyección social o han estado siempre dirigidas hacia problemas que podemos catalogar como irrelevantes, investigaciones llevadas a cabo con enfoques más bien parciales que impiden formular, de hecho, estrategias precisas de acción y, al mismo tiempo, perfeccionar, entonces, el cuerpo teórico de las ciencias sociales. Sin embargo, los problemas sociales en la región crecen constantemente, pero estos problemas están basados en estructuras económicas y en estructuras políticas que no se orientan a resolver estos problemas. Esto nos obliga a hacer una revalorización de los fines de las ciencias sociales. Sólo el investigador, que no sea un simple espectador, sino que observe y comprenda la realidad social y se identifique, entonces, con estos problemas, movilizándose por darle solución desde su quehacer investigativo, podrá afrontar la misión que las ciencias sociales tienen reservado a los profesionales de la educación. El desarrollo de las investigaciones sociales se ha visto limitado por diferentes factores, entre los que podemos destacar, en primer lugar, el desconocimiento por el sector público de los aportes que nos hacen las ciencias sociales, o sea, qué aporta o qué aporta las ciencias sociales a los sectores. El menosprecio de los lineamientos y, al mismo tiempo, de las estrategias que se derivan de las investigaciones sociales. Y otro elemento importante sería, en este caso, la superficialidad o también la inconsistencia teórico-metodológica con que se ejecutan las investigaciones sociales. La ciencia y la tecnología atraviesan en América Latina una etapa de transición, como dijera, en este caso, Vesuri, en 1999, en la que la comunidad científica debe redefinir de inmediato su función y aprender, entonces, a trabajar en contextos cooperativos, mientras el Estado debe asumir la responsabilidad de ajustar a sus políticas científicas y sus políticas tecnológicas a las realidades nacionales y actuar como mediador entre universidades, laboratorio e industria. Será, entonces, cada vez menos probable que los gobiernos puedan subvencionar la investigación académica, proyectos tecnológicos ambiciosos, si estos, entonces, no tienen una finalidad educativa, económica y social. Son palabras que hemos utilizado justamente en esta parte introductoria de Vesuri, dichas y escritas en 1999. Como se puede apreciar, los fines de las investigaciones sociales deben tener una clara proyección educativa, pues el carácter transformador que tiene la realidad depende de la acción directa del investigador como parte de ella misma, o sea, la actuación directa y protagónica del profesor como investigador. Los fenómenos educativos precisan de un análisis multicausal. ¿Por qué? Porque deben tener en cuenta que el paradigma que se impone en los problemas educativos posee un enfoque interdisciplinario, dado esto por su complejidad, es decir, los fenómenos relacionados con la educación que están condicionados por múltiples factores. Por eso, se impone la realización de un nuevo tipo de estudio, al cual aludiremos, por supuesto, en estos minutos. La integración de equipos, pero de equipos de investigadores de diferentes disciplinas, podrán permitir de esta forma el logro de objetivos de mayor alcance y en un plazo más breve. Al mismo tiempo, permitirá entonces esta integración una profundización en el conocimiento teórico de la realidad social, dado el carácter interrelacionado educativo que puede ser producto de una compleja red de relaciones sociales, en las cuales la antropología, la psicología, la sociología, la pedagogía, la axiología, la cibernética, pueden permitir, de una forma u otra, perfilar de acuerdo a sus propios objetos de estudio. O sea, una integración multidisciplinaria en función de resolver los problemas sociales latentes en nuestra región de América Latina. Por ello, podemos pensar entonces que la investigación educativa es un proceso, pero un proceso dirigido a la obtención de conocimientos. Estos conocimientos se obtienen mediante la aplicación de la metodología científica aplicada al estudio multidisciplinario de los problemas educativos, con el fin de describirlos, de explicarlos y de predecirlos con vistas a su transformación.